La epidemia de COVID-19 impactó con fuerza a prácticamente todas las esferas de la vida económica y social cubana en 2020. En medio de este complejo panorama, el sector de la salud no sólo mantuvo la vitalidad, sino que redobló sus esfuerzos para hacer frente a un enemigo hasta entonces desconocido. El año que culminó ha estado caracterizado por colocar a la humanidad ante un reto sanitario y social que no ha tenido precedente en las últimas décadas. La pandemia que ha causado el SARS-CoV-2 ha demandado un esfuerzo extraordinario en el sector de la salud y el país ha enfrentado la actual situación con un plan de medidas de alcance nacional con un carácter realmente intersectorial. En el enfrentamiento a la pandemia hemos demostrado una capacidad de accionamiento, hemos demostrado una robustez de nuestros protocolos, hemos demostrado una capacidad enorme de innovación, hemos sabido innovar, hemos sabido gestionar innovación en medio de la COVID-19. El enfrentamiento al nuevo coronavirus centró buena parte de los debates de la reunión que sostuvo la dirección del gobierno cubano con directivos y trabajadores del Ministerio de Salud Pública. El país mantuvo el control de la enfermedad durante los primeros meses de combate al SARS-CoV-2. No ha sucedido así desde el comienzo del último rebrote. En lo que va de 2021 se evidencia un sensible incremento de los casos positivos, los pacientes graves y críticos y los fallecidos. Los principales problemas nuestros no han sido de recursos, no han sido asociados a eso, han sido de desempeño, fundamentalmente de violación y no cumplimiento de los protocolos que están establecidos, indisciplina, eso es lo que nos ha traído aquí. Con ojo crítico se examinaron las principales causas que inciden en la actual situación y se insistió en la necesidad de fortalecer y perfeccionar el trabajo del Sistema Nacional de Salud junto a la imprescindible colaboración de todos los cubanos. El reto más grande ahora es salir de esto y creo que nos tenemos que dar cuenta independientemente de la especialidad de ustedes o la dirección que dirigen que tal vez no tenga que ver mucho con la COVID-19, el ministerio completo, todo el mundo tenemos que ponerlo en función de ver qué aportamos para salir de esto, hasta el estricto cumplimiento de los protocolos nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que hacer hasta algo un poco más y hay que pensar qué más pudiéramos hacer para salir de esta meseta alta. La marcha del programa materno infantil fue también examinada con minuciosidad. La persistencia de indicadores desfavorables en varios territorios ratifica la necesidad de dar un vuelco al trabajo de la atención primaria de salud. Llevamos más de 10 años hablando de rescatar los conceptos fundacionales del médico y la enfermera de la familia y no lo hemos logrado. Hay insatisfacción con el papel del médico y la enfermera de la familia y en Cuba tenemos más de un médico como promedio por consultorio. Hay brechas que tenemos que solucionar y hay toda una serie de acciones definidas para poderlas enfrentar. Estamos conscientes de un grupo de debilidades que existen en la atención primaria que se traducen muchas veces en insatisfacciones que tiene la población con quien intercambiamos de forma permanente. No se logra aún, como quizá he expresado, y por eso es una de las prioridades que tiene nuestro sector, la capacidad resolutiva prevista en los consultorios del médico y enfermera de la familia. No realizamos aún todos los procederes que están diseñados. El proceso de espensarización todavía carece de calidad. Aún son insuficientes las acciones de promoción y prevención. De igual forma, se llamó a fortalecer la atención a la pareja infértil y al adulto mayor. La compleja situación con la disponibilidad de medicamentos motiva la búsqueda de alternativas como el empleo de materias primas nacionales y el desarrollo de la medicina natural y tradicional. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez llamó a desterrar del trabajo del Minsap la complacencia, la burocracia y la chapucería. Y nosotros tenemos que crear una cultura por la perfección, sin convertirnos en perfeccionistas, pero sí aspirar a que todo marche bien, a que todo sea perfecto. Y eso solo se logra con mucho detalle y se logra también con mucha exigencia. Con una exigencia que a veces no va a ser bien comprendida, va a ser chocante, pero a la larga da comprensión, a la larga le demuestra a la gente que ese es el camino. El camino del facilismo no conduce a nada. El mandatario reiteró el reconocimiento y el orgullo del pueblo por su ejército de batas blancas, al que convocó a continuar trabajando con compromiso y consagración para superar los enormes desafíos del presente y el futuro. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.